Yo por eso cuando pasa esto yo les digo no me arrancaron un hermano, me arrancaron un hijo. Severiano Treviño Hernández es una de las ocho personas que según sus familiares y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo fueron ejecutadas por policías y militares el 5 de septiembre en esa ciudad de Tamaulipas. Sus familiares exigen que la verdad salga a la luz y se haga justicia. Corro y llego al lugar y ya estaba todo lleno de soldados y de estatales. Eran más de 100 personas que estaban ahí. Les digo verdad que qué es lo que está pasando. Ellos me dicen que es nomás una denuncia anónima que había armas y que nomás iban a checar. De hecho hasta le hablé a Derechos Humanos de Nuevo Laredo y me dijeron que no podían hacer nada porque era un cateo. Que se esclarezca todo, que toda la verdad salga a la luz. Porque no son palabras de nosotros que digamos, nosotros tenemos pruebas. Por eso estamos aquí también, porque tenemos pruebas. Cómo comprobar todo lo que pasó ese montaje. Fue un fotomontaje todo, lo que pasó el 5 de septiembre en casa de mi hermano. La hija, de 18 años de edad, relató cómo Treviño era interrogado para que dijera dónde estaban las armas y él les explicaba que trabajaba en una empresa refresquera. Al respecto, Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, consideró que las condiciones están dadas para que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación por este acto en el que, según dice, están involucrados elementos del Ejército y la Policía Estatal. Bueno, estamos aquí en la Ciudad de México para pedir la intervención del gobierno federal en una investigación que sea clara, confiable, transparente y pronta. Para denunciar directamente lo que había sucedido la mañana del 5 de septiembre, el montaje que hizo el gobierno de Tamaulipas, la criminalización de las víctimas y finalmente ocho ejecuciones extrajudiciales. Pedimos la intervención de la Fiscalía General de la República para que atraiga la investigación porque no confiamos en el gobierno de Tamaulipas. Tomando en cuenta que desde un primer momento se trató de engañar a la población, a los medios de comunicación y a las autoridades con este montaje, estuvimos en el Senado exponiendo el caso ante un grupo importante de señores y señadoras, señoras senadoras de la bancada de Morena, para exigir que no solamente nos ayuden con la parte de la atracción de la investigación por parte de la autoridad federal, sino que se considere la posibilidad de iniciar un juicio político en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Dada la constante violación a los derechos humanos, la impunidad que existe en Tamaulipas, que es del 95% en homicidios dolosos, el desinterés que tiene con las víctimas y finalmente ahora el haber protegido este tipo de operativos. Las pruebas son evidentes, tenemos testimonios periciales de la forma en que fueron ejecutados de manera extrajudicial estas personas, tenemos los videos que muestran la presencia de policías estatales y militares desde las 7.30 de la mañana en Valles de Anáhuac, cuando el reporte oficial indica que la presunta balacera fue a las 9.30, es decir, dos horas después. Y tenemos la campaña de criminalización que desde el gobierno del Estado, desde la Oficina de Comunicación Social, han iniciado en nuestra contra, en contra de las personas fallecidas y también de las familias que reclaman justicia, verdad y protección del gobierno federal.